Gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, continuamos con nuestra información y tenemos un dato muy, pero muy importante, Pablo Nayeli. Así es que MBM Televisión y MBM Deportes quiere felicitar extensamente y acaloradamente a Emilio Velázquez, que fue muy contundente en este triunfo en la carrera Panamericana. Y bueno, fue ganador, campeón en esta justa deportiva. Y bueno, enhorabuena para él y para su navegante, Javier Marín. Javier Marín, exactamente. Los dos llevaron al Golden Tiger. Hasta Durango ya están festejando. Así es que muchas felicitaciones también para el señor Velázquez y Marín, la pareja que, bueno, deshicieron la Panamericana en esta ocasión. Un gusto, ya se lo merecía. La verdad es que el año pasado quedó a nada por unos suspiros, por un accidente que tuvo, pues ya no pudo llegar a la meta como campeón. Pero esta vez, pues bien merecido se lo tiene a nuestro paisano. Una felicitación a los dos, a su navegante, Javier Marín, como tú comentas. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con más de nuestra información deportiva, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí. Tanto que platicar con estos jóvenes, hombre. A cada rato nos andan interrumpiendo con las notas. Y ahí hasta a ti miedo te tienen. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué nos va a preguntar, hombre? No, pues vámonos a la nota. Con razón, hizo re bien, ¿no? Sí, hombre. Pero pues bueno, ahora sí, Brian, por favor, manda la siguiente información. Vamos con las palabras de Rancés, el anotador del empate, que las palabras que dejó con MV Radio. Deportes, perdón. Vamos. Al término del encuentro entre Chapulineros de Oaxaca y Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas, platicamos con Rancés Hernández, autor del tanto Chapulinero, el cual nos dio los pormenores del partido. Es un rival difícil porque vinieron a hacer su juego, un poquito tirados atrás, esperando un contragolpe y meternos un gol, ¿no? A como fue al principio. Gracias a él se dio la oportunidad de meter el gol a los últimos minutos, y más por la oportunidad que me da el profe, ¿no? Pero pues con eso igual, un poquito pidiendo a gritos más minutos, porque pues no ha sido como debería de ser, ¿no? O como venía el anterior torneo de jugando más, para poder meter más goles, ¿no? Y eso es lo más importante, el de que el equipo siga sumando y que sea en casa también. Rancés Hernández también habló sobre su gol y el trabajo que ha venido realizando, levantando la mano para tener más minutos de juego. Sí, ¿no? Pues ahora sí que todo es gracias a Dios, y igual pues con dedicación a mi familia, porque son los primeros que me apoyan en todo, y pues le digo, más que nada, es pidiendo a gritos más minutos, ¿no? Eso es lo que uno viene a querer jugar, a querer meter más goles, y pues es referente en el equipo, ¿no? Quechapolinos de Oaxaca. No, pues nada más veo el centro, le grito a mis compañeros, a mi compañero de adelante, que era Demetrio, y la deja pasar, y a la hora que la recepciono de aire, de pecho lo veo un poquito alto, y pues pensé pegarle alzando la pierna, ya cuando veo, pues me tiro, y pues ya nada más la vi entrar. No, ahora sí que ni yo me lo esperaba. Por último, el delantero de Chapus habló sobre la afición oaxaqueña, y lo que están haciendo para llevar más personas al estadio. Pues ahora sí que que venga un poquito más de gente, esperamos que venga más a apoyarnos, y pues para que podamos ahora sí que pues se sienta más aquí en casa, que seamos más fuertes, ¿no? Tanto como de afición, como de equipo aquí adentro. Sí, no, primeramente Dios, no nos queremos adelantar, pero paso a paso, y ojalá y podamos estar en la liguilla, y para que también la gente se sienta contenta, y venga más gente al estadio y nos siga apoyando. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí están las palabras tan positivas de Rancés, lo vemos muy contento, un gol que dedicó a su familia, Brian, ¿cómo lo ves? No, pues fue un golazo, la verdad que ni él se lo esperaba cuando lo vio adentro, la agarró, la prendió, y pues se lo merecían, la verdad, el empate que tuvieron ahí, insiste, insiste, y pues se lo merecían. Sí, la verdad es que sí se lo merecían, Pablo. Y es que, bueno, de alguna manera, así salen los grandes goles, ¿no? No hay que pensarla dos veces, prenderla como viene, ya hemos visto infinidad de goles de volea, chilenas, de tijeras, como en este caso también. Bueno, siempre hay que hacerlo, y no tener el miedo de, ay, no la voy a volar, ¿no? Porque ahí es cuando suceden las malas cosas, ¿no? Sí, la decisión que se ve. Oye, chicos, perdón, este, ¿todos son de Oaxaca? No. Luego, luego brinco. No, ¿de dónde eres? Brian. De Guadalajara. A ver, este, de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y cómo es que llegaste a Tigrillos? Cuéntanos. Pues, por un tío me dijo que había pruebas, que sí quería venir a calarme. Le dije que sí, que sí estaba dispuesto a venir. Y, pues, vine a, estuve a pruebas varios días, y ya, pues, me dijeron que sí. O sea, que toda tu familia se tuvo que venir, o como, ¿ya no lo hagas tú? Sí, yo solo me vine. Está bien. ¿Eso es tan chiquito? No. ¿Cómo se haces esto, Brian? Tengo 18. ¡Ah, no! Ya, 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 ya. Ya toque el timbre. ¿Cuál timbre? Ya toca la cámara. Oye, ¿quién es el tío de veras? Alberto Medina, el venado. ¡Qué, boludo! ¡Ay, ay, ay! Traes la sangre del fútbol por las venas, ¿estás de acuerdo? Sí. Y aparte, me imagino que él te va a dar consejos, tips, de mira, ¿verdad? Sí, me hice todo, cómo las tengo que hacer o cómo terminarlas, lo que me sale bien en los partidos o lo que me hace falta, y pues sí, tratar de mejorarlo. Hoy pues aprovecha ese talento del tío que tienes, Alberto, el venado Medina, ese tío aquí de ese jugadorazo, Brian. Bueno, pues, enhorabuena, los demás son oaxaqueños. Un, dos, tres oaxaqueños, y uno de Guadalajara, un tapatío. Y el puertorriqueño. El dominicano. No más el productor se queda mirando. Vamos a la siguiente nota. Claro que sí, pues vamos a ver cómo entrenaron a los chapulineros este día, pues ya preparándose para su viaje a Coatzacoalcos. Después de un inicio de semana frío y lluvioso, los chapulineros de Oaxaca pudieron hacer trabajo bajo el sol en una mañana cálida de jueves para trabajar y afinar los últimos detalles antes de su salida a Coatzacoalcos. Con los primeros rayos del sol de este día jueves, los dirigidos por el Capi Ayala trabajaron al máximo después de algunos días en el que los entrenamientos se realizaron con un clima templado y bajo la llovizna. Parte fundamental del entrenamiento fueron los disparos de larga distancia, así como los remates y contrarremates a portería. Pues como lo ha platicado el Capi Ayala, es fundamental que los jóvenes apinen puntería, puesto que en los últimos partidos ha fallado la definición, al igual que el último toque, por lo que todos los chapulineros tuvieron minutos para practicar los centros. Para finalizar, se realizó el interescuadras donde vimos muy movidos a los 22 jugadores que se encontraban dentro del terreno de juego. Y es que esos minutos de entrenamiento son esenciales para que muchos de los jugadores puedan mostrar las armas y darle motivos al profe de utilizarlos en el próximo encuentro. Y con los ya acostumbrados tiros penales, terminó un jueves de entrenamiento del Club Chapulineros de Oaxaca, el cual se alista para el encuentro de la jornada 11, donde este sábado estarán enfrentando a los tiburones rojos de Coatzacoalcos, quienes se encuentran en la posición 29 de la general con 12 puntos por las 15 unidades que tienen a los chapulineros instalados en el lugar 21 de la tabla. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están. Entonces, ¿cómo terminaron este día de entrenamiento? Coméntenos ahora sí que qué fue lo que trabajaron y qué es lo que han platicado con el profe Ayala antes de su viaje a Coatzacoalcos, porque también es la cuestión de un partido que ahora sí que necesitan forzosamente ir a buscar los cuatro puntos, porque bueno, ya se está acercando el cierre de torneo. Pues hoy fue un día de doble sesión. En la mañana hicimos un poco de definición y unos 30 minutos de fútbol, pero ahí algo suave porque mañana se viaja y ahorita en el gimnasio fue trabajo de relajación nada más. Perfectísimo, Erwin. Bueno, pues el profe nos ha comentado que tiene plena confianza en nosotros, en todos los jugadores y yo creo que eso es bueno, al menos para nosotros. Nos llena de entusiasmo saber que el profe confía en ti y pues estamos seguros también nosotros y confiados de que vamos a ir por los tres puntos y por qué no cuatro, ¿no? Con la diferencia de dos goles de visita, yo creo que tenemos las armas para traernos esos cuatro puntos, solo hay que confiar en nosotros y el resultado se va a dar y lo necesitamos, es más que necesario. Esa es la actitud, esa es la actitud. Esa es la mentalidad, venadora, ya me di cuenta como tú comentaste hace un momento que tú no te quedas, no te resignas, no te conformas, muy bien, luego luego se te nota. Pero bueno chicos, si usted nos está viendo o los jovencitos que nos están viendo en casa, si a ti te gustaría ingresar a la UNAM y no sabes dónde prepararte, siempre se los hemos dicho, que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas, ellos les ofrecen cursos de capacitación para el examen de admisión, cuentan con dos modalidades, presencial y en línea, pide informes en Amapolas 415, esquina con Eucaliptos en la Colón de Reforma o al teléfono 51-844-49, recuerden que el CONAMAT te prepara para tu ingreso a la UNAM chicos, así es que tomen dato, ¿verdad? pero Gustavo, tenemos que... sale y vale, pues vámonos a nuestro siguiente corte y después del corte continuamos con más de Jueves de Tigrillos y Chapulineros de MRCI, acompáñanos.